Vamos a analizar un poco más en profundidad, como siempre, de la mano de Maldini para ir parándonos punto por punto en todo lo que aconteció anoche en el Bernabéu, el triunfo del Madrid por dos goles a uno ante la Real. El Madrid lleva 5 de 5, 5 victorias sobre 5 partidos disputados y es líder en solitario de la Liga EA Sports. Vamos con esto, venga. Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido, por cierto, muchas gracias por ser ya más de 1.004.000 suscriptores. Felicidades, Julio. Estamos volando, amigos de Mundo Maldini. Hace dos días celebrábamos el millón de suscriptores, ya estamos en 1.004.000. Así que vamos hacia los 2 millones, gracias a todos vosotros, amigos de Mundo Maldini. Por cierto, mañana a las 6 en directo arrancamos con las transmisiones en directo, gracias al acuerdo con la Liga, de la Champions League de Asia. Vamos a ver el equipo de Alitijat. Vamos a ver a Karim Benzema mañana. Dejamos que Julio haga un poquito de spam. Ante uno de los grandes equipos de Uzbekistán. Así que vamos a ver ese partido mañana. Pero vamos a realizar ahora lo que es este triunfo del Real Madrid 2-1 ante la Real Sociedad. Yo he dedicado la miniatura a Fede Valverde. Creo que es el jugador que al final ha cambiado el partido, ha mejorado mucho en la segunda parte, ha marcado un golazo con ese disparo con el interior tras el pase atrás de Fran García, que no ha hecho un buen partido defensivamente, pero sí ofensivamente. Así que ha dado los dos goles, de hecho, es Fran García. Así que el primero a Valverde, el segundo a José Lu, el Madrid acabó remontando el partido. Ha habido, la verdad, una primera parte que ha sido para mí bastante superior en la Real Sociedad durante mucho... Es cierto, y creo que todos coincidiremos, en que Federico... No tanto Fede Valverde, ¿vale? Como el gol y el momento del gol de Federico Valverde se convierte, al menos desde mi punto de vista, os quiero leer también a vosotros, en un momento clave del partido. Es un momento clave del partido, porque llega justo después de la reanudación. Por cierto, un golpeo el de Fede Valverde, que te lo podría haber firmado perfectamente Toni Kroos. Yo cuando vi el gol del pajarito pensé, coño, así, con el interior, de esa manera. No sé si habéis visto el plano... Yo es que no lo puedo poner. Pero no sé si habéis visto el plano desde detrás de la portería de Ramiro. Cómo viaja el balón sólo hacia el lugar donde puede viajar, ¿vale? Pero bueno, más allá de la técnica del golpeo, que es exquisita, del pase atrás de Fran García, que está muy bien porque tiene la visión de ver cómo llega su compañero desde atrás y en carrera y ponerle el balón donde se lo tiene que poner para que haga ese golpeo y no otro. Creo que el momento es definitivo, porque sales, te vas al descanso ganando, sufriendo en algunos tramos, pero haciendo un muy buen partido la Real Sociedad en el Bernabéu durante la primera parte con un cubo excelente. Y nada más pisar el campo que quieres contener, que quieres aguantar al rival, etcétera, etcétera, pam, encajas el gol. Y ahí yo creo que el guión del partido viró definitivamente. Porque yo tengo la sensación, que no sé si compartís, que la Real del segundo tiempo fue peor que la Real del primer tiempo. Creo, ¿eh? Creo. También llegó, amenazó y demás, pero llegó y amenazó menos de lo que lo hizo durante el primer tiempo. En todo caso, como dice por aquí Iván Lloria, fue un bonito partido de fútbol el día de ayer en el Bernabéu por parte de los dos y la Real demostrando que es un muy buen equipo. Bueno, en realidad la Real lo lleva demostrando desde hace varias temporadas, no solo ahora. Seguimos. Mostramos y una auténtica exhibición de este hombre de cubo. Cubo ha hecho un primer tiempo. Bueno, ahora que trae a colación Julio el nombre de Takecubo. Y no solo ayer. No solo ayer. Está increchendo en esta temporada. Llevamos poco tiempo, como os decía antes, pero llevamos increchendo desde que arrancó la temporada con Takecubo, que ya la anterior jornada le pidió Imanol Alguacil un paso al frente desde el punto de vista goleador. Y lo dio. Y ayer dio un recital. Sobre todo la primera media hora de cubo en el Bernabéu fue de chapó, de quitarse el sombrero, de un nivel excelente, de un nivel sensacional. Volvió loco a Fran García. Pero no solo a Fran García. Cualquier futbolista que cayese a la banda para echar una mano a Fran García para contener a Takecubo acababa retratado, que dice aquel. Dice por aquí Navib y a Kroos. Eso es. No solo cuando encaraba a Fran García, sino que cuando Kroos aparecía para hacer la ayuda, también fue un arranque de partido excepcional. Tan bueno fue el arranque de cubo que él puso el centro para el gol de Ander Barrenechea, que con dos disparos acabó batiendo a Kepa Rizabalaga. Absolutamente formidable. Quiero analizar todo eso. Quiero analizar algunos detalles de Kroos, su posición con Chuameni. Lo que ha hecho la Real Sociedad, que me ha gustado bastante la primera parte, menos la segunda. Si el triunfo del Madrid es justo, bueno, un montón de cosas que vamos a analizar ya. Venga, me voy deteniendo aquí con preguntas que me vais haciendo. Dice Trinche, M.A., ¿no crees que Modric debería haber salido este verano? A ver, ¿podría haber salido Modric este verano? Sí. ¿Me parece un error que se haya quedado? En absoluto. Me parece que tener en tu equipo, en tu vestuario... Buenos días, Lara, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Me alegra mucho verte por aquí. Me parece que para un equipo, tener en tu vestuario a alguien como Toni Kroos y a alguien como Modric, perdonadme, es un lujo que tienes que aprovechar. Es un lujo que tienes que aprovechar por la jerarquía que tiene dentro del vestuario, por lo que es como futbolista, por lo que puede enseñar a los más jóvenes. Él acabará marchándose más pronto que tarde por motivos obvios. Pero gracias, Calvito80, mira, somos colegas. Gracias por tu prime. Bienvenido a la familia de suscriptores. Te ahorras la publicidad, butaca preferencial en la Romaneta. Por cierto, que los próximos días, semanas, no sé deciros cuánto, cuándo, porque no lo sé todavía, espero poder regalar algunos FC24 entre los suscriptores del canal, ¿vale? Pero yo creo que no es un error que se haya quedado. Es un lujo tener a alguien como Modric al lado para los Xoamení, Kamavinga, Arda Guller, Jude Bellingham y compañía. Es un activo que tienes que aprovechar. Claro, que desde el punto de vista puramente futbolístico ya no es el Modric de hace 3-4 años. Bueno, es normal. Los años pasan, para mí, para todos. Y está claro que el nivel de Modric va a ir progresivamente decayendo por un tema puramente de DNI. Eso no quiere decir que no vaya a poder hacer grandes partidos esta temporada. Pero quizás no va a poder tener la continuidad que se ha tenido otros años. Pero nunca es un error que se quede alguien como Modric. Y más en este momento en el que el Madrid está en un cambio de testigo entre la vieja guardia que lo ha ganado todo y que tiene un currículum espectacular. Y esta nueva generación de chavales jóvenes, los Frank García, Xoamení, Kamavinga, Fede Valverde, Bellingham, Arda Guller y compañía. Que tienen que pilotar la nave blanca en los próximos tiempos. Sigo por ahí. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Ya digo que el primer tiempo de Cuba ha sido sensacional. Absolutamente sensacional. Ha dado el pase del gol. Ha marcado un gran gol anulado, bien anulado, porque era un fuera de juego claro de Yarzábal. Pero la jugada es magnífica. Ha vuelto loco, la verdad, que ha vuelto loco a Frank García. Por eso digo que defensivamente tenía un problema serio Frank García. Y no lo ha sabido resolverlo. Lo que pasa es que al final el partido ha marcado la diferencia claramente Frank García con esos dos. Más allá de esto, también para valorar el partido de Frank García y los problemas evidentes que tuvo desde un punto de vista defensivo, también hay que examinar contra quién te estás midiendo. No es lo mismo que Frank García me marque a mí, a que Frank García marque a Takecubo y a este Takecubo. Este gol, aunque para mí, sinceramente, el jugador más importante ha sido Fede Valverde. Quiero hablar de muchas cosas. Aquí tenemos a Barrenechea cantando el gol tras el... Por cierto, ya lo sabéis los que me conocéis hace bastante tiempo que soy vicepresidente del club de fans de Ander Barrenechea. Ha tenido problemas a lo largo de su carrera, lesiones y demás, pero sigue siendo un futbolista que me encanta. Tras el servicio de Cubo, por cierto, gran partido de Kepa en la portería del Real Madrid. Gran partido de Kepa que ha sido fundamental para el triunfo del Real Madrid. Hoy Kepa ha hecho un partidazo. Vamos a... Cierto, buen partido de Kepa. No fue el mejor partido de Bellingham. No fue el mejor partido de Bellingham. Pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando Bellingham... Gracias, Tellense, por tu séptimo mes con el nivel 1. Cuando Bellingham arranca la temporada y la gente empieza a ver que ya se vio la pretemporada, pero acabó de sorprender en el inicio de Liga. La posición que ocupa, los movimientos que hace, fue algo que sorprendió. Ahora los equipos ya lo han estudiado. Ya saben qué quiere hacer, gracias Tucho Diez. Ya sabe lo que quiere hacer Ancelotti con él. Claro, lo va a tener más complicado. Y luego porque hay días que son mejores y días que son peores. Y luego porque hay que valorar el rival que tienes enfrente, como es la Real Sociedad. Tenemos en marcha el tren del hype. Venga, va. Hemos completado el 93% del nivel 1. Vamos a ver si completamos el nivel 1 de forma definitiva. Seguimos con esto. Vamos a analizar un montón de cosas, amigos de Mundo Maldini. Aquí tenemos ya mismo, estáis viendo aquí ya, el 11 del Real Madrid con Kepa en la portería, con Carvajal, Rüdiger, Álava y Fran García en defensa, Chouameni, Kroos y Valverde, Bellingham, Rodrigo y Joselu. Lo que pasa es que a mí Chouameni no me ha gustado nada, por cierto, en el partido. Ni defensiva ni ofensivamente. Y al final ha sido Kroos el que ha venido permanentemente al pivote. De hecho, luego en la segunda parte le ha cambiado. Ha acabado jugando Kroos claramente de pivote con los cambios. Cuando el Madrid ya ganaba 2-1 y ha acabado colocando a Bellingham de segundo punta al lado de Rodrigo. Y luego ha entrado Modric, ha entrado también Kamavinga para mejorar bastante. Yo creo que el mediocampo hoy Chouameni ha hecho un partido para mí bastante flojo. Sinceramente bastante flojo. Le falta... Le falta... Que esto creo yo que llegará con el tiempo. Le falta coger un puntito de regularidad a Chouameni. ¿Vale? Es que a mí es un futbolista que... Aquí lo he dicho muchas veces, ¿eh? A mí es un futbolista que me gusta desde Francia. Porque había seguido su carrera en la LICAM. Porque sabéis que ha narrado muchos años LICAM. Pero le falta coger ese punto de regularidad. Porque es un futbolista que hace cosas muy buenas. Y partidos más flojos, ¿no? Bueno, coger ese punto de regularidad donde los partidos que son flojos, en vez de ser de cinco, sean de seis y medio. Pero eso supongo que lo ganará con el tiempo. Real Sociedad, vamos a ver el once. Ha salido así, con Ramiro en la portería, con Traoré, Zubeldi, Alenormann y Tirney. Con Miquel Merino, Martín, Zubimendi. Bueno, Zubimendi un poquito más atrás, ¿no? Brais Méndez, que ha jugado muy bien, la verdad. Brais Méndez, bueno, momentos en los que Miquel Merino jugaba en la izquierda. Brais Méndez en la derecha, para ser exactos, ha sido más así, la verdad. Y luego Cubo, Barrenechea y Oyarzabal. Me ha gustado bastante la primera parte de la Real Sociedad. Yo creo. Venga, a ver, vamos a hacer una pequeña encuesta de estas rápidas que a mí me gustan, ¿vale? Donde uno es sí y dos es no, ¿creéis que la Real fue mejor que el Madrid en la primera parte? Uno sí, dos no. ¿Mayoría de unos? Yo creo que sí, ¿eh? Que fue mejor la Real en la primera parte que el Madrid. Que eso, igual, al final se trata de ser mejor en el global del partido y marcar un gol más que el contrario. Pero la Real, sobre todo con Taque Cubo como jugador más punzante, jugador referencia de ataque, creo que a nivel general fue mejor que el Madrid en el primer tiempo. Pero insisto, esto es puramente anecdótico. Se trata de ser mejor en la globalidad del partido. Y aunque no seas mejor en la globalidad del partido, se trata de marcar un gol más que el rival. Dice Lara Gamonal, Oyarzabal estuvo flojete. Es cierto, y yo sé que hay algunas personas que están ahora mismo en el directo que son de la Real. Tengo la sensación que a Oyarzabal es normal, ¿eh? Esto no es una crítica destructiva a Oyarzabal, ni muchísimo menos. Pero creo que desde la que se recuperó de la lesión todavía le falta un poquito. Todavía le ha faltado un poquito. Todavía le falta un poquito a Oyarzabal para ser el de antes de la lesión de rodilla que tuvo. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Buenos días, Icard, o Icrat, mejor dicho. Seguimos. Bastante. Creo que ha sido superior al Real Madrid. Ha tenido mucho manejo de balón. Ya no solo manejo, sino buen manejo de balón. La Real Sociedad, en la primera parte, ha tenido... Pero no sorprende mucho que la Real tenga buen manejo de balón. Es un equipo que lo lleva haciendo así desde hace varias temporadas. Y que tiene futbolistas para hacerlo. Que la Real sea un equipo de buen trato de balón, que quiere gobernar los partidos alrededor de la pelota, ya no es algo en finales de 2023 que nos sorprenda. Hay grandes fases de dominio. Yo creo que el Madrid necesitaba otro centrocampista más. Y de hecho ha habido momentos en los que Rodrigo ha bajado muchos metros para ayudar al centro del campo, porque se ha comido el centro del campo la Real en muchos momentos. De hecho, los primeros 15 o 20 minutos están cerca de ser incluso hasta un baño de la Real Sociedad en el Bernabéu al Madrid. Dominio total, llegadas con peligro, el gol, una segunda jugada que es el gol, a un lado, insisto, viene a un lado por el fuera de juego de Oyarzabal, que se agacha. Yo creo que incluso hasta le toca la pelota. Por cierto, ya que vemos... Ahora vamos a hablar de Carvajal, pero ya digo, este emparejamiento ha sido bastante desigual en favor de Cubo. Aunque en la segunda parte ya... La historia de la primera parte fue el taque Cubo-Fran García, sin duda. Ha bajado mucho el nivel la Real. Este es el gol de Barrenechea, que pasa una primera parada, pero luego ya no puede con el rechace. Y vemos en el suelo aquí a Carvajal. En esta jugada está en el suelo, pero ha hecho un auténtico partidazo Carvajal. Cierto, ¿eh? Bueno, ya lo hemos comentado, creo que casi que las cinco primeras jornadas que llevamos de liga, que el inicio de temporada de Carvajal es realmente bueno. Es realmente bueno. Un arranque de temporada que creo que hacía muchos años que no se le veía al número dos del Real Madrid. Pero muchos años. Y este Carvajal es un pedazo de lateral derecho, que era otra de las posiciones que durante el verano decíamos Caramba, quizá el Madrid debería reforzar la posición de lateral derecho, de lateral izquierdo, tal y cual. Pues bueno, con este nivel de Carvajal... El Madrid, que es un equipo sin extremos, evidentemente es un equipo sin extremos, en la primera parte ha llegado poco al ataque. Por cierto, no quiero dejar de comentar, Jude Bellingham ha elegido jugador del mes de agosto con todos los honores. Hoy no ha podido marcar, ya os digo que no vamos a... Es evidente que Jude Bellingham no puede marcar en todos los partidos. Esta es otra también, ¿eh? Antes me preguntabais por Bellingham. Más allá de si marcó o no marcó, no fue un gran partido de Jude Bellingham, pero tampoco se puede esperar que Bellingham marque cada jornada, porque no es su rol y tampoco es algo que haya hecho a lo largo de su carrera deportiva, que va a marcar muchos goles. Bueno, es que ya lleva muchos. Pero más allá de eso, no se le puede pedir a Bellingham las cifras goleadoras de un killer. Que a lo mejor las consigue, pues quizá las consigue, pero no creo que se le van a exigir. Entonces, dice InsertCoin, todo el verano escuchando a todos los entendidos lo mal que lo estaba haciendo el Madrid en el mercado y por lo que sea, de nuevo, único equipo con pleno de victorias por lo que sea. ¿Sabes lo que pasa, InsertCoin? Esto que dices es cierto. Todo lo que has dicho es cierto. Pero como comentaba antes, cuando empezábamos a hablar del partido de ayer, del triunfo del Madrid contra la Real, es demasiado pronto como para sacar demasiadas conclusiones. ¿Hay que sacar conclusiones? Se sacan. ¿El inicio de temporada del Madrid es excelente? Lo es. Pero hay que esperar a que la temporada se desarrolle un poco más. Yo creo que hay que esperar mínimo a marzo-abril para empezar a poder sacar conclusiones con un poco más de peso y de pozo sobre si el mercado fue bueno, fue malo, sobre si los entendidos se equivocaron o no se equivocaron, etcétera, etcétera. Creo, ¿eh? A lo mejor estoy diciendo una tontería, pero creo que es demasiado pronto para decir, pues el mercado ha sido un éxito, la dirección deportiva del Madrid tenía razón, etcétera, etcétera. Pero bueno, que el arranque es excelente. Es tan cierto como que yo soy calvo. ¿Es meritorio que el Real vaya tan sólido con los mejores en cada línea lesionados? No, no, pero si tiene profe de guardia, tiene mucho mérito lo del Madrid. El arranque de temporada, ¿qué ha hecho? Sin Courtois, sin Militao, con Vinicius lesionado, etcétera, etcétera. Pero eso, ¿qué digo? Que a pesar de que el inicio de temporada es evidentemente bueno e indiscutiblemente bueno, es demasiado pronto como para sacar demasiadas conclusiones, creo. Espera, seguimos. Yo creo que si acaba una cifra de 20-25 goles será una cifra espectacular para Jude Bellingham. Hombre, 20-25 goles Bellingham. No sé cuánto va a marcar, no tengo ni idea. Ni voy a hacer una predicción. Pero, hostia, 20-25... Si Bellingham marca 20-25 goles... Joder... Es una cifra tremebunda. Pero tremebunda. No va a ser fácil que acabe en esa cifra, en cualquier caso Jude Bellingham. Pero se está hablando de Carvajal, que para mí ha hecho un partidazo llegando por la banda derecha. Si está bien anulado el gol de Cubo, sí, hombre. Yo creo, no lo sé porque no me he metido mucho en Twitter y tal y cual, pero creo que el gol de Cubo está bien anulado. Hay un fuera de juego claro, un fuera de juego de un futbolista que está justo delante del portero, que dificulta la visión. Quiero decir... Además, hay una... Estoy hablando de memoria. Hay una repetición, creo, desde la frontal, donde se ve que después del disparo de Cubo, una repetición que tiró la realización... No sé si bastante, pero sí un poco después del gol, donde se ve que toca la espalda del jugador de la Real. O sea, aunque no hubiese tocado la espalda, aunque no hubiese tocado la espalda, el fuera de juego es claro, porque está... Primero, el fuera de juego por posiciones, claro, y luego está la trayectoria de la pelota e impide que el portero maniobre con normalidad y con naturalidad, quiero decir. Y luego ya, gracias, Energy, eres muy grande, gracias por tu nivel 1. Energy 0-43. Pero luego es que, claro, acaba tocando en la espalda de Oyarzabal. Entonces ya el fuera de juego sí que es indiscutible. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, que la polémica está muy bien y que si hay que hablar de polémica, hablemos de polémica. Ahora faltaría más y aquí sabéis que no rehuimos de nada de eso. Pero, hombre, hablemos de jugada polémica con cierto sentido. ...hecha permanentemente por la banda percutiendo y siendo el extremo que el Madrid necesita y no tiene, lógicamente. Porque el Madrid, con el dibujo que tiene, renuncia a los extremos. Para eso es muy importante que Carvajal llegue por la banda derecha y que Fran García llegue por la banda izquierda como ha llegado. Es curioso porque Fran García ha dado los dos pases de gol, pero Carvajal por la banda derecha ha sido un puñal permanente para la Real Sociedad. Aquí está el momento del gol de Barrenechea y ya digo, primera parte fantástica, muy en Miquel Merino, fantástico Miquel Merino. Me encanta Miquel Merino, ¿vale? Antes os decía que soy vicepresidente. Es que la Real tiene cuatro o cinco futbolistas que a mí, desgraciadamente, se lesionó Silva y se tuvo que retirar del fútbol, pero la Real para mí tiene tres, cuatro jugadores que es que me parecen buenísimos. Los Barrenechea, los Miquel Merino, Martín Zudimendi, Martín Zudimendi es que lo ves jugar y se te cae la baba. O sea, se te cae la baba. Tiene una serie de futbolistas, Ramiro. Se habla muy poco de Ramiro, amigos de la Romaneta. Para mí se habla muy poco de Ramiro y me parece que está a un nivel excelente. Me parece que está a un nivel excelente. Yo no sé, yo no sé si a corto plazo no puede que sea una opción para Luis de la Fuente. ¿Vale? Está Bryce Méndez, evidentemente. Hay muchos, ¿eh? Pero, pero digo que tengo la sensación que se habla muy poco de Alex Ramiro y me parece que está a un nivelón. ayer Lenormand estuvo para mí un poco flojete, pero bueno. ¿Por qué? No me va esto. Ahora. En esa primera parte y luego ya, es verdad que en la segunda parte el Madrid mejora, también marca muy pronto. Juega de Fran García, el disparo con el interior al palo, golazo de Fede Valverde, fantástico, porque la potencia que le da a Fede Valverde con ese disparo de interior ha sido espectacular. Y tras vemos a Chouameni que ya digo que no me gusta nada su partido. En la segunda parte... He tirado esto para atrás sin querer, perdonadme. Preguntas que caen por aquí. ¿Zubeldia te gusta? Me gusta también Igor Zubeldia, evidentemente. Dice por aquí Barriolen Norman, partido de mierda. Bueno, tampoco se trata de eso, pero bueno. Golazo de Valverde, dice Plimo. Yo lo he dicho antes, sobre todo para la gente que se incorporáis ahora al directo, para mí, Valverde... Cambia. El gol de Valverde cambia el partido. Gracias, J. Zinsay, por el premio. Para mí, el gol de Valverde cambia el partido. Por el momento y por todo. Para mí, el click definitivo al encuentro es cuando marca Valverde. Con empate a uno, el Madrid ha habido muchos momentos, mientras vemos aquí la imagen del gol de Fede Valverde, ha habido muchos momentos en los que no le ha importado que la Real Sociedad siguiera dominando. Ha dejado que la Real dominará porque el Madrid es un equipo que sabe que a la contra tiene mucho peligro y eso que no está Vinicius, pero aún así, con la velocidad de Rodrigo, con el ida y vuelta de Bellingham, con Valverde, que cuando tiene espacio para correr es todavía mucho más feliz futbolísticamente, ahí, en ese ida y vuelta, el Madrid sabía que podía hacer daño y lo acababa haciendo. Es verdad que la Real ha tenido un dominio, pero ya un dominio con menos sensación de peligro. Por cierto, en la Real, que ha jugado un muy buen partido, primera parte mejor que la segunda, Lenormand ha cometido demasiados errores. ¿Veis? Mira, aquí coincido con Julio. Para mí, Lenormand no estuvo bien ayer, pero bueno, todos tenemos malos días, yo también los tengo y no hay que machacar a nadie por eso. El click es cuando anulan el gol a cubo. ¿Sabes lo que pasa, amigo Dobby? ¡Epa! Gracias, te Pablo, por tu tercer mes con el Prime. Si fuese un gol anulado polémico, es decir, que genera una sensación de rabia y de injusticia en el rival, pues todavía podría pensar que a lo mejor estoy equivocado, que ese es el momento del click del partido. Pero es que la Real marca, pero es que el gol está bien anulado y hay cero discusión. Yo no escuché ayer a nadie de la Real que se pusiera las manos a la cabeza y que dijese que el gol anulado a cubo era injusto y que... Creo, creo, insisto que yo me gusta leeros a vosotros y ver distintas opiniones, ¿no? Pero yo no creo que ese fuese el click. Pero bueno, da igual. Eso sí que le ha costado. Aquí tenemos a Carvajal, que es uno de los hombres del partido sin ningún lugar a dudas. Pero os decía que en... Aquí tenemos a Fran García, con sus dos pases de gol también magníficos. Que en la segunda parte el Madrid acaba haciendo el segundo gol y yo creo que una vez más Ancelotti acierta con los cambios. Mete a Camavinga, que yo creo que hoy en esa primera parte en la que el Madrid estaba siendo dominado hubiera hecho mucha falta. Sinceramente hubiera hecho mucha falta porque al final como Kroos venía muy atrás a recibir y le faltaba un centrocampista Real Madrid, la Real manejaba la pelota. ¿Es verdad que en zona de tres cuartos...? Es que yo, amigos de la Romaneta, es una salvajada lo que voy a decir, ¿eh? Camavinga y diez más. Camavinga y diez más. Y es cierto que Camavinga también tiene partidos para olvidar, pero Camavinga y diez más. Con bastante facilidad, con bastante facilidad y yo creo que eso con Camavinga se hubiera resuelto. Por cierto, gol de Joselu, que necesita goles de este tipo, el Madrid acaba resolviendo el partido con un gol de Joselu. Él es delantero centro, le ha puesto un caramelo a Fran García que era gol o gol, realmente, un jugador que por arriba ya sabemos que es casi infalible. Es un futbolista que su gran condición evidentemente es el juego aéreo y le han puesto una pelota que no podía fallar y no ha fallado evidentemente Joselu para ese 2-1. El partido de Jude Bellingham, ya que tenemos aquí la foto, pues hoy no ha sido brillante. De hecho, ha disparado, yo creo que una vez a puerta en todo el partido, ya en la segunda parte y no ha sido con la brillanteza, ha metido algún pase interior, ha intentado participar mucho, luego ya ha jugado, ya digo, cuando han entrado Kroos, cuando el centro del campo ha sido Kroos, Valverde, Camavinga y Modric, es decir, con Camavinga más Modric que han entrado en el equipo, ha jugado de segundo punta al lado de Joselu, le ha adelantado un poquito más al área, lógicamente es un futbolista que lo está jugando todo y el desgaste físico es importante. Hoy no ha hecho ni mucho menos su mejor partido. Dice por aquí Fran ATM que ¿qué opino de Rodrigo? Es un jugador que me gusta mucho y que creo que esta temporada, especialmente esta temporada, es una temporada importantísima para él. Importantísima para él para consolidarse como titularísimo indiscutible y para jugando en una posición en la que él siempre ha dicho que es la que más le gusta, es decir, como atacante detrás de un punta, pueda conseguir la cifra de goles, pueda conseguir abrirse el espacio definitivo y que yo a veces creo que con Rodrigo todavía hay un cierto run-run de que es sobre todo un jugador revulsivo para salir desde el banquillo, etcétera, etcétera. Pues creo que esta es la temporada para que Rodrigo le diga a toda esa gente que sigue creyendo que no merece ser titular indiscutible y que es más un jugador para salir desde el banquillo, cambiar partidos, revolucionarlos en las segundas partes, como también hizo la Champions de hace dos temporadas, decirle eh, no, yo soy futbolista para ser titularísimo en el Madrid. El partido para mí ha sido de este hombre de Fede Valverde. Él ha tirado del equipo, ha creado ocasiones, se ha ido a veces por dentro y no solo en la banda derecha y creo que ha levantado a un Real Madrid que necesitaba mejorar mucho físicamente. Gracias Franci 287, gracias por tu quinto mes, eres un gigante, coño. Y yo creo incluso que ha terminado físicamente mejor ya tenemos un campeonato con el Madrid primero como ha ganado todos los partidos con apuros varios de ellos porque ganó con apuros lógicamente con muchos apuros ganó al Getafe en el último instante ganó con apuros también por supuesto en Vigo con ese gol de Jude Bellingham y hoy ha vuelto a ganar con apuros pero mejorando mucho en la segunda parte el Barça que sí que es el Inier pero a ver el Inier que es el mismo que el de ayer vale perfecto aceptamos Pulpo hay algo que recriminarle al Inier ayer en su partido más allá de que le diese el balón a Kepa en un balón que estaba ayer suelto alguien cree que el gesto que hizo el Inier ayer de darle el balón a Kepa es para empurarlo o para que no arbitre más en toda su carrera quiero decir por fin por fin ayer ayer creo el Madrid y la Real Sociedad que es un partido importante de enjundia de la liga etcétera etcétera fue un partido creo yo sin polémica es un partido en el que ni el Madrid ni la Real puede decir el árbitro me perjudicó tal y cual bla 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 que ya era hora que yo llevo cuatro jornadas de liga narradas y en los cuatro ha habido pollo con el árbitro en Getafe con el Barça en Almería con el Madrid en Bilbao con el Betis en Pamplona con el Barça ayer no pasó nada pues vamos a dejar de 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 buscar fantasmas coño solo ha perdido dos puntos del empate el primer día en Getafe así que yo creo que vamos a tener el mano a mano que todos esperamos y que yo creo que va a haber otra vez otra temporada Real Madrid Barça Barça-Real Madrid los jugadores ayudaron a que fuese un partido limpio pero sabéis lo que pasa si a mí no me importa hablar de de arbitraje y de jugadas polémicas y lo hacemos cada semana aquí y cuando hay jugadas como muy complejas que a mí me cuesta interpretar invitamos a nuestro periodista árbitro que es Joan Fábregas y hablamos de las jugadas polémicas y decimos mira a mí la mano de Bellingham en Almería no me parece mano a mí el penalti a Araujo en Getafe me parece penalti y no pasa nada se dice y seguimos y otra cosa mariposa coño pero es que ayer no pasó nada para que alguien esté intentando meter un debate arbitral en lo que pasó ayer en el Bernabéu es que no lo hay si lo hubiera pues hablaríamos pero es que podríamos hablar del gol anulado a cubo pues podemos hablar caramba pero es que el gol anulado a cubo está tan bien anulado que hablar de eso me parece una estupidez y me parece que es perdernos en una polémica artificial cuando se puede hablar del gran partido de cubo cuando se puede hablar de lo bueno que es Martín Zubimendi cuando se puede hablar de lo regular que estuvo en defensa Fran García y los centros que puso para los dos goles del Madrid cuando se puede hablar de mil historias ya hemos hablado como dice Lord Bender de lo bien que está Dani Carvajal en este arranque de temporada cuando podemos hablar incluso la gente que está aquí del FC Barcelona del partidazo que hizo Joao Cancelo el sábado en Montjuic cuando podemos hablar de el estreno de Sergio Ramos con el Sevilla haciendo un gran partido dando solidez a la defensa cuando podemos hablar ahí de sí la polémica del penalti que no lo pitaron a la Unión Deportiva Las Palmas por lo de Pedrosa y estamos aquí que si un linier se agregar y al Habla